Seguimos adelante en Sonríe, Gemma. Sí, señor. Bonain, se vienen los días lindos. Capaz que este fin de semana no, porque ya anunciaron que va a llover. Sí, pero espero que vengan pronto. Van a venir y ahí va a arrancar la primavera. Y se pone ideal para meter una escapadita a una colonia del Sacramento, Villa Serrana, La Paloma, por decir algunos de los estupendos destinos que tiene nuestro Uruguay. Y también hay que aprovecharlo porque el nuevo Chared Onyx Active está despierto y te despierta a ti también tu lado aventurero. Llegó el nuevo Chared Onyx Active con un diseño mucho más agresivo y off-road, trae barras de techo para ir bien equipado, cargadito si querés, sensor de lluvia y cámara de visión trasera, entre otras cosas. Todo para que salgas a recorrer más allá de la ciudad con tranquilidad y conectado a todas tus plataformas digitales desde el sistema MyLink, que es compatible tanto para un Apple CarPlay o para el Android Auto. Es otra cosa el Onyx Active. Es lo mejor para disfrutar, para descubrir, para explorar. Chevrolet, find new roads. Muy bien. Y ahora sí, seguimos Sanguinetti y arrancamos ya mismo con el Ponele. Adelante. Doctor, en este espacio usted sabe que contestamos de 0 a 100, 0 nada, 100 mucho. Ya le contaron cómo es. ¿Cuándo acuerdo está con la instalación de la nueva planta de UPM? Ponele. 50 y 50. 50 y 50. Bien. De don Julio, de 0 a 100 también. ¿Cuánto daño le hizo al gobierno la novela o el capítulo Sendik? Digamos 60. Bien. Bien. ¿Qué porcentaje de los casos de corrupción que ocurren en este país nunca ven la luz? Sanguinetti, ponele. 30. De 0 a 100, ¿qué porcentaje de los... Ah, ese es el tuyo, qué tontuelo. ¿Qué hace ahora mismo? ¿Qué porcentaje? Hoy vengo apagadito. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¿Cuán vigente va el Partido Colorado de cara a las próximas elecciones nacionales? Digamos 70. Bastante bien. Alto. ¿Cuánto le entusiasma las... Miren nomás el vestido. Buah. Buah. No tomen alusiones partidarias. Se está usando el rojo a nivel de moda, Sanguinetti. No, no, rojo no, el colorado. Ah. De cómo se pone. ¿Cuánto le entusiasma la sola idea de pensar en volver a ser candidato a presidente de la República? Qué peleadoras. Cero. Cero. Me lo sospeché desde un principio. De 0 a 100, ¿cuánto se fía en las encuestas? Ponerle. 50 a 50. También. Sanguinetti, ¿cuán probable ve que estalle una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte? Ponerle. 30 sobre 100. Ahora le voy a pedir, sí, usted ya dijo un par 50 a 50, ahora le voy a pedir dos cifras para que las diga. Califique su primera y su segunda presidencia en porcentaje. Son tan distintas y además es tan difícil evaluarse uno a sí mismo, porque no tiene nada que ver una con la otra. La primera fue la pacificación y la segunda fueron las reformas. Sí. Entonces, es difícil calificar. Y más vale que lo califiquen a uno los que los miran, hay que calificarse uno mismo, ¿no? Uno se ve siempre un poquito mejor. Ponemos 50 y 50 de vuelta, entonces. Y bueno, ya que estamos. Y ya que estamos también, ¿se puede calificar como pintor? ¿Cuánto sería? ¿Cero, 100? O pintor, cero. Como cronista dibujante, digamos que 40. 40. Bien. Muy bien. De cero a 100, esta es la última, un poco fuerte, espero que no sea una ofensa para usted, don Julio. Pero, ¿cuánto del inmenso carisma que ha desarrollado en su carrera política ha tenido que ver con las características y lo tupido de sus cejas? Bueno, es como el pelo de Sansón, a mí me da fuerza. A mí me da fuerza. Bien. Sanguinetti, podemos volver sobre algunas respuestas. ¿Cuán vigente va el Partido Colorado para las próximas elecciones? ¿70%? ¿Tiene chance el Partido Colorado? Sí, quiere decir que tiene un espacio para crecer. Ah, por crecimiento. Lo tiene, lo tiene por capacidad de gente y lo tiene sobre todo por autoridad para discutir temas fundamentales. ¿Usted ve figuras claras como para discutir la próxima elección? Bueno, usted está planteando que la elección es solo de candidatos. La elección es de candidatos y es de partidos. No, desgraciadamente en el mundo hoy hay más de candidatos que de partidos. Y así pasan las cosas que pasan. Porque aparecen esos aerolitos de candidatos que no responden a partidos, a disciplinas internas, a historias, a procedimientos, a ideas. Entonces, eso es complicado. Más a nivel de debate. Eso es complicado. Pero el partido tiene una enorme fuerza, tiene muchísima gente. El tema es que una cosa es gente trabajadora y capacitada. Yo me animo a decir que me animaría a formar un gabinete fantástico en 10 minutos, acá mismo, en 10 minutos. Y de tipos de 70 años, de tipos de 50, que los hay por todos lados también. ¿De alguna mujer? Muy capacitada. Ahora, los candidatos, bueno, eso lo tendremos que ver el año que viene. Pero lo que le quiero decir es que hay una gran fuerza. El primer problema que tiene el país hoy es la educación, porque es el primer tema que tiene América Latina. Nosotros tenemos la fuerza de que en 70 años somos los únicos que hemos hecho una propuesta en serio. Hicimos una reforma en serio. Sí, sí, la que hicimos, la preparamos en la primera presidencia, donde hicimos todo un estudio y una investigación para llegarla. Y no plantee la reforma entonces, porque en aquel momento el objetivo era la paz. Y no se podía introducir un tema tan conflictivo. Pero cuando nos correspondió la segunda presidencia, dijimos, bueno, ahora sí. Y yo fui a la presidencia con ese programa ya en el programa. Entonces, después llamamos a Germán, a Williman, a Tarnaría, a otros profesores amigos, hicimos un gran equipo para dar la batalla, sabiendo que se precisaba capacidad y después una coraza. Julio, disculpe, pero recién dijo paz y a mí el porcentaje que me quedó haciendo ruido es el 30% en la guerra de Corea y de Estados Unidos. ¿Hay reales probabilidades que a alguno se le vaya el cohete de mano y se pudra todo? No, no, mire, ese es el riesgo que hay siempre. Corea está acostumbrado a eso. Como le dije hace un rato, yo estuve en Corea del Norte en la peor época, ¿no? Después estuve en Corea del Sur varias veces. Están frente a frente, todavía en la... porque nunca se hizo la paz, nunca se firmó la paz. Entonces, el famoso lugar de Panmunjong, todos los días se instalan los del norte de un lado, los del sur de tal, hablan primero los del sur y dicen de todos los del norte, hablan los del norte y le dicen a los del sur si payo, vendidos a los norteamericanos, sinvergüenza, cualquier cosa. Y eso lo hacen todos los días. Es decir, es un país que ha vivido siempre con esas zozobras, lo cual no le ha impedido a Corea del Sur ser un país inmensamente desarrollado como es hoy. Primero en pantallas de televisión, primero en busque, primero en tantas cosas. El riesgo lo está, porque tenemos un imprudente en los Estados Unidos y un misterioso engendro extraño en Corea. Uno dice, ¿hasta dónde puede ser esto? Pienso que el riesgo se puede ser lo que es, pero mi impresión es que el lidercillo este, lo que trata es de mantener vivo el nacionalismo coreano, que es muy fuerte, muy fuerte, por eso es que los chinos no pueden con ellos, porque a veces se dice, no, los chinos lo manejan a los coreanos, a los coreanos no lo maneja nadie, son muy complicaditos. Pero no va más allá entonces, es más bien eso. Bueno, es lo que uno tiende a creer, uno tiende a pensar. El riesgo lo está, el riesgo lo está, porque con revólveres cargados no se puede jugar. Bien, Sanguinetti, muchas gracias por su visita por acá, recuerden el 9 de octubre se presenta el nuevo libro del doctor, el cronista de la historia, en el Salón Azul de la Intendencia. Libro que no está todavía en librería, no vaya, aguante los días. La semana que viene ya va a estar en librería, y el otro lunes lo vamos a estar presentando, y los invitamos a todos a que vayamos. Con el dúo Los Gerardos. Y un periodista. El dúo Los Gerardos, Sotelo y Caetano, ahí los dos. Exacto, un historiador y un periodista, porque el tema es las dos cosas, historia y periodismo. Bien, bueno, muchas gracias. Gemma, y ahora sí, tú tenés... Nos tenemos que ir a la tanda. Archivos, eso lo hago.